Directivos del RENATRE se reunieron en Tucumán con delegados de las regiones del NOA y Cuyo para analizar las diferentes problemáticas de estas zonas. Y también el RENATRE firmó un convenio con APRACTUC, que es la Asociación de Productores de Arándanos de Tucumán, y el gobierno de nuestra provincia, para de esta manera proteger los derechos de los trabajadores rurales y erradicar el trabajo infantil. Bienvenido, Ramón, a nuestra provincia. Hoy con una reunión muy importante, hay muchos directivos de RENATRE presentes aquí en Tucumán. Bueno, sí, en realidad hemos convocado a las delegaciones del NOA y de Cuyo, y por lo general estamos acá los cuatro directores del Bloque Obrero y el amigo Máculos, que pertenece acá. ¿Cuál es el objetivo de la misma? ¿Qué desean debatir, analizar? Bueno, acá debatimos todo lo que es la problemática de la situación laboral de los trabajadores rurales y un poco la proyección, los logros y los objetivos que tiene el RENATRE hacia los mismos. Es un debate que venimos haciendo desde que nos hemos hecho cargo del mismo. ¿Y cuáles son hoy las preocupaciones del RENATRE? Es mejorar día a día la calidad de vida del trabajador. Estamos viendo cómo mejoramos los subsidios por desempleo, cómo estamos tratando de implementar otro beneficio para los trabajadores, que no sea el subsidio, aparte del subsidio, digamos, ¿no? Y bueno, y eso requiere, y también venimos a escuchar un poco cuál es la opinión de los que están en el terreno, ¿no? Que son los delegados, ellos son los que tienen el contacto permanente con los trabajadores. Y para nosotros es muy importante la opinión de ellos. Claro, ¿cuáles son los números que hoy maneja el RENATRE? Nosotros teníamos allá por el año, por enero del 2012, cuando el gobierno no confisca a través de la reforma de la Ley de Trabajo Agrario, no confisca el RENATRE, nosotros teníamos un universo de más o menos de 600.000 trabajadores registrados, con un universo más o menos de 320.000 cotizantes. Hoy se ha bajado considerablemente, ya que la reforma de la ley nos ha sacado algunas actividades, que ya sea cosecha de fruta, la actividad vitivinícola, la caña, que hoy estamos tratando de que vuelva nuevamente a la órbita del RENATRE, así que estamos más o menos con un universo en este momento de 200.000 trabajadores y lógicamente estamos planeando una salida muy firme para salir a impresionar y a blanquear trabajadores. Hay algo muy importante que tiene RENATRE y es cómo sostiene también ese trabajador desde el punto de vista de su desarrollo personal, en la alfabetización. Ah, sí, también. Estamos trabajando en la alfabetización. Hemos firmado convenio con la Universidad de Junín, hace un mes atrás. Estamos tratando de firmarlo con la Universidad de Río Cuarto, que son universidades muy importantes, que concentran una cantidad muy considerable de alumnos. Y estos son convenios de capacitación, dado que los grandes desafíos que tenemos hoy, tanto en el gremio como en el RENATRE, es la capacitación de los trabajadores para ver cómo enfrentamos el avance tecnológico en el agro, que es muy grande, vienen maquinarias muy de alta, con tecnología de punta, y los trabajadores tienen que estar preparados para manejar esas máquinas y no lamentablemente se van a quedar, como decimos siempre, a la orilla de la ruta, mirando cómo pasan las máquinas, ¿no? Y es lo que nos queremos. Tenemos que prepararlo para enfrentar esa tecnología. Y bueno, para eso hemos firmado convenios, como te decía, con estas universidades y en plena colaboración con el INTA a través de su estructura que tiene diseminada en todo el país. Y también el objetivo nuestro es poder darle la posibilidad a los hijos de trabajadores rurales o de pequeños productores rurales que están rodeando esas ciudades como Junín o Río Cuarto o algunas otras más del interior, la posibilidad, si quieren seguir una carrera terciaria, de que la puedan hacer ayudándolos desde el mismo registro, ¿no? Porque hay que, para un trabajador, tener que mandar a estudiar a un hijo a otro en la localidad le hace prácticamente imposible, ¿no es cierto? Bueno, nosotros queremos ver y estamos buscando las formas de poder darle esa posibilidad para que ese chico pueda desarrollarse de acuerdo a sus pretensiones o la carrera que elige seguir, ¿no? Y que se quede ahí, ¿no? Y que se quede en su pueblo, en su lugar. Bueno, eso es fundamental. Alfonso, ¿de qué se trata este convenio que firmaron recientemente? Ah, bueno, es un convenio de cooperación con el Ministerio de Producción de la provincia de Tucumán y a su vez también con la Cámara de Productores de Arándanos. ¿Cuál es el objetivo fundamental? Es la registración y el blanqueo de todas las relaciones laborales de los trabajadores. Tenemos que tener en cuenta que Tucumán es una provincia de muchas manos de obra intensiva, entonces hemos encontrado un eco favorable, tanto en la Cámara de Productores de Arándanos como en el Ministerio de la Producción, de poder formalizar a todos los trabajadores. En el caso nuestro, desde el registro del Registro Nacional de Trabajadores Rurales y Ampliadores, estamos abocados a toda la registración, entonces es uno de los objetivos nuestros de poder llevar a cabo este tipo de convenios. Hoy las exigencias de los mercados internacionales hacen que el producto que sale tiene que estar la certificación de que no haya ni trabajo esclavo, ni trabajo infantil, ni trabajo no registrado, ¿no es cierto? Para entrar con esa producción a determinado mercado tiene que cumplir con todos esos requisitos. ¿Y cómo va a ser el compromiso de las partes? Bueno, el compromiso de las partes va a ser de cooperación, de tener la posibilidad de nosotros entrar, los empleadores mostrar su libro, mostrar que tiene el personal registrado, un poco de eso y nosotros darle a través del registro todos los beneficios que más se le pueda dar a los trabajadores. ¿Qué obtiene el productor cuando se registra? Primero, el trabajador puede acceder a todos los beneficios de la seguridad social, puede acceder, digamos, a lo que es la obra social, a capacitaciones y al caso eventual de que tuviera la contingencia y de perder el trabajo, nosotros del Renato le estamos dando el seguro de desempleo. Que antes los productores de agropecuario hacíamos los aportes al ANSES, pero los trabajadores estaban excluidos de gozar de su beneficio. Entonces, muy importante. Para referencia, nosotros ahora siempre estamos dando entre el 45% y el 50% de lo que es el salario del trabajador rural. Cosa que en la gestión anterior, digamos, se había congelado el último valor del 2011, 960 pesos. Esto nunca lo han actualizado, entonces una de las primeras medidas que tomamos nosotros a partir de enero, cuando nos hacemos cargo ya de las entidades y del gremio, de vuelta a actualizar ese valor. Entonces, tienen una permanentemente actualización. Tenemos capacitación, formación, también la capacitación por las nuevas actividades que se vayan generando. Porque hay muchas actividades que hoy se dicen con mano de obra intensiva, que con el futuro se van a ir dejando de hacer. ¿Por qué nos interesa todo eso? Primero, por una responsabilidad social empresarial. Además, como provincia, en el caso nuestro, que somos una provincia de mucha mano de obra intensiva, y muchos trabajadores migrantes, entonces a esa gente tenemos que dar la ocupación. Hoy la ganadería, digamos, con el verdecer de la ganadería, puede generar mucha mano de obra. Porque además genera el arraigo en el territorio, y eso es muy importante. Pero bueno, es cuestión de ver cómo se van generando las nuevas actividades para que de esa manera pueda cubrir todas las familias rurales que puedan quedar sin trabajo.